Para saltar el universo de amistad y mutuo respeto que el Congreso de Colombia tiene con las naciones, al igual que el potencial de trabajo de colaboración recíproca que imponen los tiempos modernos, el presidente del Senado de la República, Lidio Arturo García Turbay, invitó al cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Colombia para alcanzar un orden internacional justo y comprometido con las inaplazables solicitudes de transparencia, competitividad y justicia social. Este claustro cargado de historia republicana es símbolo de hospitalidad nacional en la que siempre pretendemos ser anfitriones de propósitos comunes. Si estamos aquí es porque hemos compartido la aspiración de alcanzar un orden internacional justo y comprometido con las inaplazables demandas de transparencia, competitividad y justicia social. García Turbay invitó a los embajadores presentes a convertirse en voceros para que el mundo tenga una imagen veraz de lo que es Colombia y la forma en la que se vivieron las más de seis décadas de conflicto armado. Ustedes conocen las duras luchas que libramos a diario en Colombia para sacudirnos de nuestros estigmas. Saben de nuestros senderos de paz, de la férrea e histórica apuesta por la democracia, de la vocación aperturista de nuestra economía, del compromiso ineludible con la búsqueda del desarrollo sostenible, de la ingente tarea por la defensa de los derechos humanos y del esfuerzo irreductible por abetir las estructuras criminales que socavan la salud y la dignidad de las personas. Finalmente, el presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, en medio del amistoso encuentro dejó en claro que nunca se dará por vencido en el empeño de acabar con los flagelos de la violencia en Colombia. Han sido tantos años de relaciones que más que mutua consideración, lo que hoy nos anima es el aprecio entrañable de nuestros pueblos. La respuesta a los desafíos universales son relaciones fructíferas y amistosas de pueblos y gobiernos. En nombre de esa amistad, hoy como presidente del Congreso de la República de Colombia, los invito a resolver las urgencias que nos separan y a que nos repensemos como sociedad de un gran escenario multilateral que valore la identidad y reconozca la corresponsabilidad. ¡Gracias!